Y regresa el peluza con la otra mujer celosa A la mujer celosa hay que tenerle miedo Si te ven con la otra ahí te forman aquel Si vas para una fiesta o estás con tus amigos Sigue la cantaleta, quiere pelear contigo Por eso no busco mujer celosa Pues sé como son las cosas que te enferman con tanto celo Mejor yo sigo soltero Por eso no busco mujer celosa Pues sé como son las cosas que te enferman con tanto celo Mejor yo sigo soltero Y en el vigía hay Jordi Josué y Jordi Jesús Casaliego Con cariño Un hombre parrandero Le sobran las amigas Mejor deja los celos Porque amarga la vida Ya ve lo que le pasa A mi compa Emiliano Si sale de su casa Con celos y reclamo Por eso no busco mujer celosa Pues sé como son las cosas que te enferman con tanto celo Mejor yo sigo soltero Por eso no busco mujer celosa Pues sé como son las cosas que te enferman con tanto celo Mejor yo sigo soltero Magnífico show En el vigía La fuerza del sonido Producciones La U Oye Y entre a Bolívar A Francisco El Popular Por eso no busco mujer celosa Pues sé como son las cosas que te enferman con tanto celo Mejor yo sigo soltero Por eso no busco mujer celosa Pues sé como son las cosas que te enferman con tanto celo Mejor yo sigo soltero Oh 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 Gracias por ver el video